Durante la emergencia por COVID-19, apoyamos a las personas afectadas por el desplazamiento forzado y la violencia en El Salvador, particularmente vulnerables ante la pandemia. Estamos en contacto constante con las comunidades porque sabemos que durante la emergencia pueden enfrentar amenazas y persecución de parte de grupos criminales, así como violaciones a sus derechos humanos, además de dificultades para el acceso a mercados y líderes. Según cifras oficiales, se estima que alrededor de 71.500 personas han sido desplazadas internamente en El Salvador entre 2006 y 2016. El ACNUR hace un llamado a toda la sociedad a proteger a las personas desplazadas internamente y también a aquellas que se encuentran actualmente en riesgo dentro de sus comunidades y dentro de sus hogares durante esta pandemia por COVID-19. Somos ACNUR y estamos aquí en El Salvador para proteger a las personas que han sido forzadas a huir de sus hogares por la violencia. Trabajamos con las personas salvadoreñas para beneficiar a sus comunidades y para contribuir a un mundo mejor.